Ubiquémonos en Francia, en el año 1807, Napoleón buscaba una esposa nueva. En otro orden de cosas, digamos que todos los historiadores están de acuerdo en que este hombre tenía una extraordinaria capacidad de trabajo. Y entonces se ocupaba simultáneamente de muchísimas cosas. Un tratado de paz, la etiqueta en la corte de Vesfalia, las finanzas de Francia, el número de botones a disponer sobre los informes de los USA, la organización de los bomberos, qué sé yo. Pero esta misma capacidad de trabajo la volcaba en su vida sentimental. Por esos tiempos Napoleón llegó a tener 17 amantes en la actividad. Es decir, amigas que le gustaban y que lo correspondían. Y a las que podía convocar para encontrar una mutua satisfacción sin dilaciones ni entreveros verborrágicos. Es decir, una conexión de seminovias, como decimos aquí. Esta prodigiosa actividad galante no impedía a Napoleón el continuar la búsqueda de una mujer que fuera más prolífica que Josefina. Todavía estaba casado con Josefina Boarnet. Y recuérdese que la emperatriz no le había dado hijos a Bonaparte y por ese motivo el matrimonio imperial empezaba a desgastarse. A principios de noviembre de 1807, Napoleón supo que la hermosa princesa Augusta de Baviera, hija del rey de Baviera, naturalmente, tenía una hermana más chica, que era la princesa Carlota. Augusta de Baviera se había casado con Eugenio de Boarnet, casualmente el hijo de Josefina, pero era un hijo que Josefina tenía con su primer esposo, el militar llamado justamente Boarnet. Dice el cronista que Napoleón, al conocer que Augusta de Baviera tenía una hermana, anduvo a lo largo de su despacho un poco nervioso y se dijo que si la mina estaba tan buena como su hermana mayor, sentiría gran placer en acostarse con ella cada día. Entonces llamó de inmediato a su ayudante Rostán y al mariscal Giró y les comentó su plan. Le dijo, miren, convoquen a Milán a la princesa Augusta de Baviera y díganle que traiga a su hermana y nosotros nos encaminaremos hacia allí inmediatamente, dijo, utilizando la primera persona del plural como suelen hacer los emperadores. Pocos días después, Napoleón salió hacia Italia con una pequeña hueste, iban también Rostán, Giró, iba muy entusiasmado el emperador y lleno de ilusión por encontrar a la mujer de sus sueños, calculando que Carlota iba a estar todavía mejor que Augusta porque las hermanas menores suelen ser, si no más lindas, al menos más jóvenes que las mayores. Ahora bien, el viaje fue una porquería, extraordinariamente penoso. Napoleón se expuso a graves peligros. Si fuera una película podríamos contar que a mitad del camino apareció un huracán con torbellinos de nieve, los torbellinos cegaron a los caballos, los caballos se negaron a continuar adelante, al verse inactivo y desesperado por llegar, Napoleón descendió del coche con el mariscal Giró y su ayudante, y anduvieron los tres, siguieron a pie. Tenía la intención de alcanzar una pequeña barraca que había por allí. Bueno, un desastre. La tormenta se hizo cada vez más fuerte, el emperador se sofocó, perdía la respiración, y Giró, a pesar de ser fuerte, todavía tenía dificultades para luchar contra el viento. No sopla tanto ahí. No. Había un campesino allí que vendía agua ardiente a los peregrinos. Bueno, Napoleón recuperó el sentido y empezaron a conversar y preguntó qué convenía hacer. En realidad lo preguntó para probar a sus hombres. Giró y Rostán dijeron que había que volver. Y entonces el emperador se indignó y dijo que había que avanzar. Bueno, al final armaron unos trineos y de ese modo llegaron a destino, llegaron a Milán. Augusta de Baviera los recibió con sus galas, ya intuía los planes de Bonaparte, en realidad habían llegado los chismes y no se hablaba de otra cosa en Milán. Viene el emperador a buscar una esposa. Y Napoleón apenas si tuvo tiempo para acicalarse un poco y pidió audiencia con la corte completa para poder, después de terribles peripecias, como se ha dicho, conocer a Carlota de Baviera. Bueno, caminó hasta el salón donde estaba la corte y tal, cómo le va, qué sé yo, mucho bulebu, y de golpe, ¡pah! la ve a Carlota de Baviera. Era horrible. La decepción de Napoleón pudo notarse, pero él no dijo nada. No dijo nada, pero estaba de muy mal humor. No saludaba a nadie, se enojó con un asistente, y no hacía otra cosa que mirar a Augusta y luego a su hermana Carlota en un perpetuo ir y venir de ojos como para certificar el fiasco. Pero además, tal vez por el viaje, tal vez por el desengaño, se agarró un refrío que lo dejó postrado en Milán por varios días. Pero, a pesar de todo esto, Napoleón no hizo ningún comentario desdeñoso respecto de Carlota. Ninguno, no dijo nada. Algunos, sin embargo, se daban cuenta del desengaño de Napoleón y estaban tristes. Entre los que esperaban un casamiento de Napoleón con Carlota estaba justamente el rey, el rey de Bavaria, y el emperador Napoleón, que tampoco quería perder la influencia que tenía en aquella región, intentó, para mantener el decoro y las buenas relaciones, hacer algo. Y se le ocurrió la siguiente y pésima idea. Hizo llamar a su hermano Luciano, que estaba en Italia. Luciano se había cansado, o mejor, se había casado. Bueno, lo mismo. Se había casado sin el consentimiento del emperador con una mujer que estaba divorciada de un agente de cambio deshonesto. O sea, había tenido un matrimonio no aprobado por Napoleón. Bueno, y ahora lo llamó Napoleón. Llega Luciano y el emperador le dijo enseguida te ordeno que te divorcies. Bueno, Luciano, el hermano Napoleón, estupefacto, argulló que amaba a su esposa y Bonaparte dijo que no podía quedar mal con la casa de Baviera y que era necesario que él se casara con Carlota. Bueno, se produjo entonces un entredicho familiar, no político, sino de hermano a hermano. Y así Luciano en el tono más cotidiano le dijo que no se iba a casar ni loco con esa mujer tan fea y que él mismo se hiciera cargo del error de cálculo que había cometido. Napoleón entonces insistió en que se divorciara y en que le iba a mandar a la policía a detenerlo si no se casaba con esa mina. Luciano contestó que prefería pasar 12.000 años preso en la isla de Yves antes de acercarse al esperpento de Carlota y salió dando un portazo. Pero sucedió algo espantoso. La princesa Carlota escuchó esa discusión. Estaba en el pasillo y escuchó todo lo que hablaban. Cuando pudo verlos juntos antes de la partida a Napoleón y a Luciano hizo que una de sus damas de compañía le llevara un mensaje que decía así no os preocupéis demasiado vosotros tampoco me agradáis Napoleón abandonó Milán sacudido por la esperanza rota y también por la humillación la humillación a que lo había sometido la princesa y esta es la historia una historia interesante que debía dejarnos algunas enseñanzas por ejemplo que no sé pero debería dejarnos alguna pero sí claro como que el tipo nunca tiene que pensar que que la mina está siempre con él Napoleón dice no pero estaba con él la mina una enseñanza podría ser que no siempre las hermanas de las lindas son lindas eso está claro pero a ver hagamos sin mencionar a nadie por supuesto ¿no? 20 segundos de introspección es verdad o de evocación mejor todavía evocación de las hermanas que conocemos a ver si algunas sí algunas sí algunas no sí parecerse parecen pero el parecido no garantiza nada muchas veces dos personas se parecen y una es linda y la otra no sí ahora la mayoría de las veces si una hermana es linda la otra también pero la mayoría de las veces esto es más fácil si una es fea la otra también así que yo creo que hizo bien Napoleón el cálculo era correcto pero no tuvo suerte no, no ligó yo he ido mucho y el viaje además y bueno, sí el viaje que hizo el tipo hasta Milán por ir a buscar una mina que no le... yo he ido muchas veces a lugares he hecho viajes así para unas citas ciegas o alguna cosa citas a ciegas y citas a tuertas también porque a veces uno ha visto a la mina pero la ha visto mal en la penumbra claro, desde lejos no la ha visto completamente ¿me entiendes? esa sería una cita a tuertas sí y está la cita sorda también cuando la escuchó claro, cuando le empieza a hablar dice uy por Dios que se calle claro, claro pero bueno hay que admitir que no todo es la belleza hay gente que tiene digamos un ánimo un espíritu que le cuida el cuerpo por no decir otra cosa así que bueno, no hay ninguna enseñanza yo quisiera dedicar esto a todas las hermanas de nuestras novias a la hueste de hermanas de nuestras novias podría darse el caso incluso de que alguna de las hermanas de nuestras novias fueran también no nuestras novias o lo hayan sido en forma sucesiva simultánea secreta pública no lo sé a veces con la ignorancia de uno mismo lo cual su novia pasaría a ser la hermana de su novia claro al mismo tiempo sería tu novia y la hermana de tu novia claro a un mismo tiempo extraordinario las dos bueno y entonces claro que haya sido hermana de nuestra novia y además nuestra novia requiere una doble dedicatoria así que bueno hemos ido a la discoteca y el discotecario me comentó que él tenía una hermana que era feísima bueno sí él también es feo no él consideraba que no que él era lindo era bien parecido bien parecido al chancho y entonces como me dijo que la hermana no conseguía novio cosa que también debe haberle pasado a Carlota me dio este bello este bello tema esta bella milonga que va a cantar Amalia de la Vega hablando de orientales ilustres Amalia de la Vega canta La Solita Amalia de la Vega Amalia de la Vega